hola amigos de youtube hoy te traigo otra entrega y te traigo un vídeo muy interesante hoy vamos a aprender a descargar fondo para windows 10 de manera gratis de la microsoft store vamos a descargar los nuevos fondos que veremos a continuación sígueme para descargar estos fondos lo primero que haremos es lo siguiente le haremos clic derecho y le daremos donde dice personalizar luego que llegamos a esta parte le damos donde dice temas luego que llegamos a tema vemos algunos temas que nuestra computadora trae de fábrica le vamos a dar obtener más temas de microsoft store damos un clic esperamos que la tienda abra y podemos observar todos estos temas para windows 10 vamos a dar una breve revisión todos son muy bonitos y interesantes dependiendo el tono que le quieras dar a tu computadora de todo lo que he visto solamente visto uno que es pago pero la mayoría son gratis entonces como ponemos ponemos uno de ellos vamos a hacer la práctica con uno de ellos vamos a poner esto le damos clic le damos a obtener y esperamos que descargue para luego utilizarnos en nuestra computadora es algo interesante porque podemos poner nuestro fondo con esos temas a nuestra computadora también podemos poner la computadora de una manera más elegante y más bonita para cualquier tipo de ocasión este pesa 6.67 megas no pesa mucho dice que ya está instalando y vamos donde le mostré a continuación y ya podemos ver el nuevo tono el nuevo fondo que tiene y vamos a probarlo de una vez para que puedan observar y vemos de una vez que ya nuestro windows 10 ha cambiado definitivamente la apariencia que tenía hace unos momentos minutos es cuanto a este vídeo espero que este vídeo haya podido ayudarte a solucionar este problema y a cambiar la apariencia de tu windows 10 hasta la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.